Ellos son congresistas tal cual tú lo mencionaste, que quieren meterse en los asuntos internos de El Salvador, las decisiones de El Salvador son soberanas. Así calificó Milena Mayorga la iniciativa de senadores estadounidenses para que se investigue la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. La embajadora también señaló que El Salvador está trazando una estrategia de libertad económica, con el fin de mantener soberanía, la cual puede no estar siendo comprendida. Nosotros estamos trazando una estrategia de libertad económica, que quizás ellos no están preparados para estos cambios que los mismos ciudadanos estadounidenses se los están pidiendo. Y por eso es que se está viendo una desconexión de la clase política de Estados Unidos con todos sus votantes. A pesar de la petición de investigación de la implementación del Bitcoin, Milena Mayorga dijo que las relaciones entre El Salvador y el país norteamericano pasan uno de sus mejores momentos. Esto, a pesar de que semanas atrás ambos países tuvieron roces diplomáticos. Y cuando tú ves que norteamericanos están viniendo a El Salvador y están creyendo en los proyectos de El Salvador y están pidiendo residencia en El Salvador, entonces esto quiere decir que estamos en un buen camino. Y hoy, mejor que nunca, las relaciones con el pueblo de los Estados Unidos están excelentes. Mayorga detalló que su actual visita a El Salvador es acompañar una comitiva de inversionistas en diferentes proyectos, pero principalmente con atención en inversión en el mundo de la criptomoneda en El Salvador. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.